Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Sagitario, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Semana para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta última semana del mes de mayo. Vamos a mirar qué mensaje importante nos puedan estar regalando nuestros angelitos a través de este divino tarot, del tarot de las energías, de las energías y de los chakras. Vamos a mirar entonces para mis Sagitarianas y para mis Sagitarianos hermosos qué energías importantes se puedan estar moviendo en este hoy, en este presente, en este ahora. Vamos a mirar entonces signo de Sagitario, energías para esta época, para este presente, para este ya, para este hoy. Vamos a mirar entonces Sagitarianas y Sagitarianos, emprendedores, atractivos, atractivas, bellos, bellas, laboriosos, prósperos. Vamos a mirar, uy, vamos a mirar. Para mis Sagitarianas y mis Sagitarianos, reverencia sagrada, estoy viendo que algunos de ustedes están enamorados, súper enamorados hasta los tuétanos. Hay una reverencia sagrada con una persona. Aquí hay un pacto de amor entre tú y una persona. Hay un corazoncito arriba y abajo hay una llave. Estoy viendo que algunas personas del signo de Sagitario en esta época están enamoradas, se están entregando su corazón. Y recuerden que los Sagitarianos y las Sagitarianas así como que se enamoren tan fácilmente, no. Pero estoy viendo personas del signo de Sagitario enamoradas y eso me encanta. Pide un deseo. Pide un deseo en esta época. Y este deseo tiene que ver con algo que tú has venido añorando desde hace un tiempo. Puede ser un trabajo, puede ser un ascenso, puede ser un emprendimiento o puede ser algo relacionado con tu pareja. Así que te sale una carta espléndida. Pedir un deseo para las personas del signo de Sagitario en esta época. Porque vienen cosas muy positivas y miren esta carta tan linda. La carta que tiene que ver con el árbol frondoso que ustedes ven aquí que tiene como nombre esta carta frutos. Significa que todo lo que tú has hecho a nivel económico, el emprendimiento, el trabajo, la empresa en la que tú laboras ahorita, te va a reconocer. Ya está dando sus frutos para las personas del signo de Sagitario. Estoy viendo plata, estoy viendo abundancia, estoy viendo crecimiento laboral, estoy viendo crecimiento con respecto a la parte del emprendimiento y crecimiento también en abundancia de espíritu para las personas del signo de Sagitario que están muy pegadas al concepto de Dios en este hoy, en este ahora. Una hermosa liberación te vas a estar liberando del pasado, de tormentas relacionadas con el amor, con confusiones como que será que quiero a esta, será que quiero a aquella, será que quiero a aquel. Bueno, una cantidad de situaciones estás en esta época enamorada, enamorado, clara, claro, con respecto a lo que realmente quieres. Y estás dejando en el pasado, pues, situaciones o relaciones tóxicas, relaciones que no te convenían en lo absoluto. Vas a estar ahorita en proyectos nuevos, proyectos diferentes que te puedan estar generando cierto, como estrés, cierta expectativa de será que esto sí conviene, será que no. Estoy viendo que vas a estar un poquito estresada, un poquito estresado, abriéndote camino en algo. Como te decía, puede ser en un proyecto, en un proyecto tuyo, en una idea de negocio, puede ser que estés empezando a trabajar desde hace poco en una empresa y dices, ay, yo no sé cómo arrancar por acá, pero estoy viendo que ese mar inexplorado va a ser un mar inexplorado que te va a permitir madurar y aprender muchísimo. Bueno, todo oídos, ¿qué significa esta carta? No seas terca, no seas terco. Si hay algunas personas que te han dado consejos con respecto a alguna circunstancia, aprende a escuchar. Todo oídos en esta carta significa que de pronto estás siendo terca o estás siendo terco con respecto a algo. Y el tema es aprender a escuchar, a entender que hay cosas que, en definitiva, debes cambiar. Tómalo como te resuena el movimiento poderoso. Estoy viendo una lectura poderosa para las personas del signo de Sagitario en esta época. Un movimiento poderoso que tú vas a, en esta época, a tener en cuenta para llegar al éxito, para abrir definitivamente la llave de la abundancia en tu vida. Un movimiento poderoso va a llegar a las personas del signo de Sagitario. Me encanta, viene prosperidad, viene abundancia para ustedes. Pero un movimiento poderoso puede significar algo relacionado con el tema de la economía, con el tema de la plata. Estoy viendo de entrada una lectura para las personas del signo de Sagitario, dirigida al tema del dinero, al tema de la plata, lo cual me encanta. Vamos a mirar para el signo de Sagitario. Desde este tarot de los arcanos mayores y menores que energías vienen, importantes para ustedes, amores míos, del signo de Sagitario. Vamos a mirar para mis Sagitarianas y para mis Sagitarianos hermosos, entonces un mensaje importante relacionado con el tarot de los arcanos mayores y menores, para quienes están solitas, quienes están solitos en la orden en esta época, que pueda entonces manifestar este tarot hermoso. Bueno, vamos a mirar definitivamente en esta época las personas del signo de Sagitario que están solas o que están solos, dicen no me quiero aferrar ahorita a nadie, quiero estar tranquila, quiero estar tranquilo, quiero sopesar algunos sentimientos, emociones del pasado que necesito pues como poner en orden. El rey del arcaje San Miguel te está diciendo signo de Sagitario que en esta época que estás sola, que estás solo, vas a estar muy racional, muy ambiciosa, muy ambicioso, muy respetado, muy respetado, vas a estar siendo muy sabia, muy objetiva, muy objetivo antes de volverte a encaminar en una relación de pareja. Estoy viendo que una persona del pasado quiere hablar contigo, estoy viendo que va a haber una situación que va a demandar diálogo honesto y abierto con respecto a una persona del pasado, que quisiera volver a tu vida, pero pues es importante que lo analices, porque acuérdate que lo pasado pisado, lo que en el pasado no aporto, pues en el presente menos, pero pues tú eres la única, el único que sabe si realmente vale la pena. Viene esta carta de la epifanía, no sé si de repente en un sueño puede ser una evidencia como tal, vas a tener la oportunidad de encontrar una respuesta. Tú has estado pensando en estos días algo, 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 algo relacionado con una personita que te gusta por allí, una persona que te llama la atención, pero tú dices, es que aquí hay algo que no me, como que no me alcanza a dejar esa claridad que yo quiero tener con respecto a esta persona. Es decir, estoy viendo que algunas personas del signo de Sagitario se puedan sentir confundidas, confundidos con respecto a una personita y no saben qué hacer, como que será que sí, será que no, será que me acerco, será que más bien no me acerco. Estoy viendo confusión porque estoy viendo que algunas personas del signo de Sagitario que están solas, solos en esta época, quisieran volver al pasado, pero sienten mucho miedo de ser menospreciados o de ser rechazados. Sin embargo, pues ustedes van encontrando allí como la revelación para entender cuál sería el camino a seguir. El 3 del Arcángel San Miguelito para las personas del signo de Sagitario que están solas, les está diciendo que es importante que se liberen del pasado, que hay situaciones que aún no lo hacen evolucionar bajo ninguna circunstancia, que el tiempo cura todas las heridas, así que next, pasa la página, no te quedes pensando en un pasado que no va a volver. Miren, eso es lo que te está diciendo ahoritica este tarot de los arcanos mayores y menores para las personas del signo Sagitario que en este presente estén solitas. Vamos a mirar para mis Sagitarianas y para mis Sagitarianos queridos un mensaje importante relacionado con los angelitos y con las personas que actualmente están en pareja. Vamos a mirar entonces un mensaje para las personas del signo de Sagitario que están, como les digo, ahoritica en pareja. Vamos a mirar entonces mensaje importante para las personas del signo de Sagitario que están en pareja en este hoy, en este ahora, en este presente. Bueno, amores míos, estoy viendo que algunas personas del signo de Sagitario que están en pareja no la están llevando así como muy bien. Busca la luz. Te sale esta primera carta, signo de Sagitario, que te está diciendo que en definitiva es importante que tú y tu pareja dejen el orgullo a un lado. Si ustedes se quieren, si ustedes realmente se aman, hay que dejar el orgullo a un lado. Buscar la luz implica definitivamente aquí buscar orientación antes de tomar decisiones aceleradas. Eso es lo que estoy viendo para las personas del signo de Sagitario que probablemente en esta época estén en pareja. Rectificar. De pronto tú has cometido algún error con respecto a esta persona, pero tú la amas. Y también, aparte, eres orgullosa, eres orgulloso. Entonces, es importante, te está diciendo esta carta que si tú has cometido algún error con tu pareja, es importante que tú rectifiques, que agaches la cabeza y que sepas que en definitiva, pues uno no es perfecto y a veces tiende a cometer errores. Aquí te está diciendo que siempre se presenta un momento adecuado para rectificar un error o tomar un rumbo nuevo. Y rectificar es un don de sabios. Mira qué bonito. Ofrecer disculpas estoy viendo. Aquí para algunas personas del signo de Sagitario, Sagitario, que definitivamente, con respecto al tema del amor, Sagitarianas y Sagitarianos hermosos, bueno, les decía que inicialmente viene una situación relacionada con orgullo, con batalla de egos, con que los dos no se ponen de acuerdo. Entonces, estoy viendo aquí esta carta también de la subordinación, que te está diciendo que reconozcas que en la vida existe un solo poder, una sola autoridad. Todas las demás están subordinadas a ella. Así que ese poder es el amor de Dios. Entonces, ¿por qué le tienes que estar dando ese poder a otra persona? ¿Por qué le tienes que rendir pretextía a una situación o a alguien? Estoy viendo aquí que para algunas personas del signo de Sagitario, hay una situación que tiene que ver con mentiras, con errores que tú cometiste. Pero también estoy viendo para algunas personas, para otro grupo del signo de Sagitario, que al revés, ha sido otra persona la que ha cometido errores contigo y tú estás confundida, confundido, mi amor. Es importante que entiendas que definitivamente cuando uno no se siente cómodo, no se siente del todo feliz con una persona, ni por más de que tú hagas, ni por más de que tú intentes, las cosas van a salir bien. Hay que aprender a ser honestos con nosotros mismos y cuando las cosas no están fluyendo, no están fluyendo para las personas del signo de Sagitario. Estoy viendo, como les digo, algún grupo de personas del signo Sagitario que definitivamente están aprendiendo a tolerarse con su pareja, a rectificar porque han cometido errores, pero también estoy viendo que para otro grupo de personas del signo Sagitario es al revés. Quienes han cometido errores son otras personas, así que ojo, ten mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar para que no te aceleres a tomar decisiones de las cuales en el futuro te puedas estar arrepintiendo. Vamos a mirar para mis Sagitarianas y para mis Sagitarianos una carta hermosa de este tarot de los cristales y de los ángeles y de la amatista. En esta época es importante que debeles tu auténtico ser al permitir que los demás conozcan tu verdadero yo y te vas a sentir que te aman por lo que tú eres realmente. En realidad me encanta esto que estoy leyendo para este divino signo zodiacal, para las personas del signo de Sagitario. Y vamos a mirar también desde esta carta, estas cartas crísticas, cartas del alma, esta carta importante que habla sobre la moderación, sobre la discreción, sobre ser prudentes, sobre tomar decisiones, no a la ligera sino bien pensadas para que también lo tengas muy muy presente, signo de Sagitario en esta época. Vamos a mirar Sagitarianas y Sagitarianos bellos. Ángel 67, ángel 22 y ángel 13, para que mires estos números en Google porque podrían marcar tu vida con un mensaje muy bonito, muy interesante, muy bello. Mira si conoces una persona que comience por X, una persona que comience por A, una persona que comience por D, una persona que comience por E, una persona que comience por L o una persona que comience por J, porque podría marcar de manera muy importante en tu vida en este momento, en este preciso momento. Vamos a mirar para las personas del signo de Sagitario, qué signos zodiacales podrían tener cierta relación con ustedes importante. Vamos a mirar personas del signo de Sagitario, vamos a mirar qué signos zodiacales puedan estar en esta época, teniendo una relación importante con ustedes en este ahora, en este presente, en este ya. Es probable que conozcas una persona del signo Tauro, que sea importante, una persona de tu mismo signo zodiacal, Sagitario, una persona del signo de Libra, una persona del signo de Pisces, o una persona del signo de Acuario. Mi amor, así que tómalo como te resuene y recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas ha sido hecha con mucho amor y con mucho respeto para ti. Nos vemos pronto, te quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!